Hola, ¿qué tal? y bienvenidos a Nippon House, yo soy Dano y el día de hoy estoy siendo acompañado por... Hola, soy Uriel Y me está acompañando porque vamos a hablar de unas donas que acaban de salir de edición especial de Hello Kitty en la tienda de Krispy Kreme Junto con las donas también salió este termo y esa taza, también con temática de Hello Kitty Y bueno, yo no sé casi nada de Hello Kitty porque soy muy hombre y muy macho, sí, 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 entonces no conozco nada de Hello Kitty Nada más sé que tiene una figura de Gundam Y bueno, por eso está Uriel para hablarnos de Hello Kitty Y bueno, ¿qué nos puedes empezar a decir de Hello Kitty? Ok, Sanrio es una compañía fundada por Shindaro Tsuchi en 1960 Este señor pues tenía la intención de vender pequeños regalos a niños y grandes Y pues vendía como tacitas, pantuflas, toallas, cositas muy prácticas pero chiquitas Sin embargo su estrategia no pegó demasiado Pero cuando empezó a añadir pequeños elementos gráficos todo fue mejorando Entre estos elementos gráficos en 1974 La diseñadora Yuko Shimitsu, perdón Ella creó la figura de Hello Kitty y le empezó a agregar a estos productos a las tazas, a los monederos O sea, todo esto fue un súper éxito Sobre todo porque Hello Kitty es una niña gato inglesa Que en ese tiempo pues tuvo gran aceptación porque los japoneses tenían una obsesión con los ingleses Entonces por eso mismo los colores de Kitty blanco, de azul y rojo Para simular la bandera inglesa Después, más adelante, una vez que Shimitsu se retiró de la compañía Una nueva diseñadora tomó la bandera de Kitty y empezó a rediseñarla El rediseño tuvo que ver mucho con el cambio de vestuario Esta nueva diseñadora, que es mamá Kitty, es Yuko Yamaguchi Y ella es la que lleva la compañía o la imagen de Kitty adelante Algo muy bonito sobre Kitty es que en 1994 Fue el primer personaje que nombraron, personaje ficticio Que nombraron como embajadora del UNICEF Yo era niña en ese entonces y sí recuerdo ese nombramiento Fue un momento muy feliz en mi vida con una realización Después, en el 2014, para celebrar su 40 aniversario Lo lanzaron en un satélite espacial a la Luna Y desde ahí se dio las gracias Kitty por todos estos años juntas Y precisamente el año pasado se cumplieron 45 años de la existencia de Kitty Y fue por eso que se empezaron a hacer muchas colaboraciones Puma, Converse y pues Krispy Kreme en este caso Sí, y también tengo entendido que 2020 también es un aniversario para Sanrio Sí, su 60 aniversario Entonces también queda bastante bien Y bueno, Hello Kitty creo que es de las cosas más reconocibles a nivel mundial Que han salido de Japón Un icono para muchos hombres y mujeres, grandes, chicos alrededor Hay varias artistas que son fans de estas artistas estadounidenses Katy Perry, esta Pires Hilton Tengo entendido que también Lady Gaga tuvo incluso una colaboración con la marca hace unos años Y bueno, por eso ahorita vamos a probar estas donas La verdad, no he comido mucho de Krispy Kreme Y rápidamente de Krispy Kreme Es una compañía de donas que se fundó en Carolina del Norte en 1937 Por un señor llamado Bernon Pero pues no era cocinero, no era nada Y le compró la receta a un chef francés Aunque lo que hizo Bernon fue procesar todo lo que era la receta Manufacturar la gran escala Pasaron muchos tiempos y nada, nada más que hasta 1996 Abrieron su primera filial fuera de Carolina del Norte que fue en Nueva York Y en 1999 abrieron otra en California Y bueno, se expandieron por mucho, mucho, mucho tiempo En 2004 pasaron dos cosas interesantes Y es que abrió su primera tienda en México, Krispy Kreme Y a la vez fue cuando empezó a decaer en Estados Unidos La marca en general tuvo lo que fue su crisis Se derrumbó, ahí engañó un poco a sus accionistas Como que no dio bien los números Ahí en los libros como que les escondió Y bueno, ya después fue comprada por otra compañía Por 1.35 billones de dólares Y bueno, se han expandido desde ahí Y ya podemos hablar lo que es su segundo resurgimiento Rápidamente esa es la historia de Krispy Kreme Y bueno, dicen que son donas deliciosas La verdad yo nunca, nunca las he probado Nunca he comido de Krispy Kreme Así que vamos a darles un vistazo Y bueno, ahí tenemos las donas hermosas Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las donas en sí Y bueno, aquí tenemos a la dama de honor El tema principal del día de hoy Que es la de Hello Kitty Yo creo que está bastante linda Me parece que hicieron una interpretación linda De Kitty en una dona Sí, sí, se ve bastante, se ve bastante bien Y también se ve apetitosa Aunque Hay otras donas que son la colección completa Pero creo que la única dona que tenemos Es la de nuestra amiga Reno Amigo Reno Porque es la única que tiene el hoyo Una dona tradicional Ahí con un par de pretos de arriba Se ve muy, muy, muy delicioso Se ve bien, eh Se ven bien las donas, eh Y todos tienen ahí en medio esa salina blanca Que te indica que es una dona sabrosa, eh Ahora pasemos a la siguiente Y esa es Una panza de Santa Cruz Sí, sí, se ve muy bonita Y ahora pasemos a la Que en fin es la mejor y mi favorita No, ahí está bien tierno El hombre de ahí, este, de nieve Que te está viendo y te va a decir No, no me comas Vean la cara de terror que tiene, eh No, no Tal vez está cantando mi llancito O tal vez está cantando O rezando Él sabe lo que le viene, eh Él sabe Bueno, vamos a probar las donas Entonces, este Vamos a dividirlas Mitad en mitad Y vamos a dar nuestra opinión Pero rápidamente En presentación Creo que todas se ven bien Yo creo que damos del 1 al 10 Pues yo le daría un 8 Porque Kitty no es perfecta Es bonita, pero no es perfecta Entonces con Kitty le das un 8 Sí, las demás Sí le doy un 9 Un 9 Y un 10 Fíjense que la que menos me gustó A mí fue esta La señor Panzon Creo que debería haber sido rojo Ahí para darle más Sí, es más rosita Ajá, es un poquito Lo veo rosita ahí Rosita fuchsia Shakira Para que quede más con La temática de Kitty Ah, sí, pues sí Sí hubiera Pero sí Entonces esta yo creo que le doy un 7 Igual a Kitty le doy un 8 Luego este El renito ahí me gustó Yo le daría un 8 o 5 Eh, 9, 9 Sumamos 8 o 5 Sube a 9 Todo el mundo lo sabe Y Este Nuestro amigo ahí está asustado Yo creo que sí le doy el 10 Fue la que más me gustó Aunque Si hablamos de Dona Dona pura Nuestro amigo Reno Es el que es Dona pura Porque tiene El hoyito ahí Sí Las otras son como más bizcochitas Pero me gustó, me gustó Bueno, vamos a hablar del precio Eh Y bueno La docenda te sale en 230 pesos Aproximadamente Te está saliendo en 19 pesos La La Dona Pero esta es en promoción Ya que si compras la docenda Te sale un poquito más barato Entonces individual Creo que están un poquito más caras Y bueno Eh Yo la verdad Creo que sí son un poco caras Las Donas No, no sé qué opinas Yo también considero lo mismo Si están caritas Pero bueno El gustito Por ser que Kitty Por ser Navidad y demás Yo creo que Eh Está bien O sea Y sí Se ven bonitas y todo Pero Yo mejor me quedo con mi Dona normal O sea Sí Esto es algo que no compraría ahí Este diario para cena Ni para desayuno Pero sí se ven bonitas y todo Están bonitas Y bueno Y bueno Hablemos de lo que Vendían extra ahí en Crispy Cream Y están vendiendo este termo En 190 pesos Y la taza en 165 Entonces ¿Qué opinas de la taza? Ay la taza es preciosa Y luego tiene un acabado mate Así como Todo cute Me agrada bastante Yo sí Yo sí seré una Feliz bebedora de café Con esta tazita Y ¿Qué opinas del? El Está bien precioso también Está muy bien hecho Sí Bueno yo no sé si Puedan notar algo De los detalles La verdad es que Cuidaron muy bien En el diseño De la De la gatita Todo Todo me parece Bastante adecuado Bueno yo de Hello Kitty No sé absolutamente nada Tampoco soy alguien Que tome en mucho termo Ni en taza Sí Pero sí se ven muy bonitas Me gustó sobre todo El rojo que tiene esa Ajá es lo que más me gustó Y bueno del otro lado Tiene también el logo De Krispy Kreme Y del termo Sí muy muy Hello Kitty Me gusta Me gusta en general Creo que está muy bien Aunque no soy Experto ni fanático De Hello Kitty Así que no podría hablar bien Pero sí me gustó Me gustó Esto dale una oportunidad Kitty No sé si han visto Esta caricatura Ya te había hablado Sobre ella En otra ocasión Sanrio Boys Que A mí me gustó mucho Este anime Porque Da un planteamiento Sobre Sobre la cuestión Kawaii en Japón Y sobre cómo Los hombres Pueden Pueden Adecuarse O encariñarse Con estos personajes De Sanrio Que pueden ser Como muy femeninos Pero Aboliendo la La toxicidad Masculina O la Masculina Tóxica Pues yo creo que Puedes darle un chance Sí, sí Es la recomendación Chicos y chicas Todos Chequenlo Yo de los personajes De Hello Kitty No sé mucho No sé Por alguna extraña razón Recuerdo el pingüino Le acompaña un pingüino negro Sí, el pingüinín Ajá Pero de ahí Kitspan No, ese es Batsmano Sí, creo que Hablas de Batsmano No, no, no Se me fue el nombre Pero este Sí le voy a dar Una oportunidad Y bueno Yo creo que Vamos a pasar a degustar Lo que ya son las donas A ver qué tal Y bueno Y bueno Vamos a empezar a degustar Las donas Vamos a cortarlas A la mitad Pero Aquí nuestra amiga No quiere degollar A la pobre Hello Kitty Por Dios Que sepa que le tengo Mucho respeto en la vida Pero es Ay Si no Esquiva Esquiva la nariz Ok, vale A ver Oh, tiene rellenito como de chocolate ¿Quieres el moño? Sí, el moño Va Bueno Vamos a hablar rápidamente Y Está rellenita De chocolate Entonces Vamos a ver Está buena Hello Kitty Es muy rica Y no hablo de que Es un IP Que vale millones Está buena la don ¿Su nariz parece un M&M? Pero suavecito También Supongo que Este debe ser chocolatito También Aunque No me está gustando Lo de sus ojos Ni su bicotito Como que está disfrutando La don y de repente Oye, es un crack Sí, no Creo que eso Le quitaron Hubieran hecho Más un glaseado Le quitaron Como los botones De nuestro amigo Aquí desesperado Hombre de nieve Aunque Como que te quedan Más con el sabor Del glaseado Ajá Que el con el pan Ajá Pero creo que Está bien Está bien El chocolate Adentro Como que le da Ahí un sabor Extra Me gusta Aunque Siento que En lugar de ponerle Mucho En una parte Hubieran Como que Regado un poquito Más en todo En general Siempre es el tema Es como con los lancitos Nada más una partecita Tiene Exactamente Y es como que Para quien Nada más una mordida Y luego te llevas Todo el chocolate Y ya lo demás Ya no tiene Mejor un poquito Bueno Ya acabamos Con Hello Kitty Pobre Hello Kitty Ya no está en este mundo Ya nos la comimos Y ahora pasamos Con Con quien quiere seguir A ver Sigamos con la panza Que no le tenemos Tantísimo cariño Si es que Santa nunca fue bueno Con nosotros Hay que partir Al barrigón Como Ugi Ugi Ahí en El creño mundo de Jack Y bueno Si quieres Este Esquiva el cinturón Si Creo que lo voy a Te lo paso No No si quieres Este Cómelo tú Ajá Si Si quieres Este Quédate la parte Con el cinturoncito Yo me llevo El otro A ver Y bueno Esta también Está rellena Luego 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 Este Bueno En lo que Si 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 Este Es que La de Hello Kitty No olía Casi mucho Pero esta huele Mucho Mucho A fresa Ajá Luego Este Me llegó El olor A fresa Ahí ¿Sabes? Me recuerdo Más a un Submarino O un Tinky Tinky Winky Winky Que una donana Ajá Como la dejé En la película De Son Milani De Tallahassee Que anda buscando Buscando un Twinky Es un Tinky Un Submarino Nada más Igual El relleno Sabe muy 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 Parecido Pues la verdad Esto No me parece Tan rico Como la Kitty Definitivamente Pongamos La Kitty Como una Estándar La ponemos En 8 Yo pondría Esta Como un 6.5 Si no Y luego También para el Precio Y que te salga Un Twinky Como que No Si no No yo creo que Incluso la voy a dejar Aquí aladito Y bueno Ahora si Seguimos Yo creo que Nuestro amigo El relo Pues vamos a darle Al relo Que está todo Simpático Adiós Rodolfo Bueno Esta trae un pretzel Ahí con sus orejas Yo creo que Voy a separar El pretzel A ti te gustan Los pretzels Sí A mi me gustan Los pretzels Pero si como que Creo que la combinación No Si no Es algo más alado No me parece tan adecuada Esto es algo más alado A ver vamos Con la dona original Y bueno aquí vemos Tiene glaseadito Les digo La línea en medio Indica que es dona de calidad O sea Son buenas donas No pero Estas son muy buenas Típica A ver Es una buena dona Aunque La llamaría El río de las donas Es una buena dona No tengo nada No tengo nada Que criticarle Pero tampoco Este nada Que este Hablar bien de ella Se me fue la palabra Simplemente es una buena dona Una buena dona Típica chocolate De un buen simpson No sé tú Pero ya me empiezo A lavar la verdad Y eso que no estamos comiendo Las donas completas No si está genial Está muy muy dulce Sobre todo la de Santa Claus Yo creo que me voy a El pretzel Para darle un poquito de Y el pretzel He probado mejores pretzel No es tan bueno Bueno ya Para terminar Tenemos a nuestro amigo Ahí asustado Y bueno ¿Quieres ahí partirlo? Así No, no, no Definitivamente Una escena de terror Adiós Su carita Espero que no esté Rellena de algo rojo Como el jalea de mermelada Si no Ese a propósito Y sí está Tiene su sangre dentro Sí, mermelada Le hicieron a propósito Sabían que hacían Cuando tenía esa cara Y bueno Luego me llegó El olor a mermelada Aunque No es un olor Tan invasivo Como la de Santa Claus No, la de Santa sí está Y bueno La de Rápidamente Me pasó la anterior Yo diría que le doy igual Que la de Hello Kitty Un 8 Yo creo que A la de Santa Claus Sí le doy un 6 No me gusta No, no A la de chocolate Bueno Sí, sí, sí A la de Rodolfo Un 8 Igual que la de Hello Kitty Y ya está ¿Qué opinas? Está buena Esta me parece Que no está tan dulce Como la de las otras O sea, está bien Muy rico Me gusta La cremita Pero la mermelada Está bastante Le da un buen toque Ajá No se siente tan invasiva Pero sí me hubiera gustado Que lo hubieran regado Un poquito más Creo que está bien Está tan empalagosa Como la de Santa Claus Sí, creo que está muy bien Y lo que tiene ahí Bueno, no sé Qué tan duro Está su carita Pero lo demás Sus botones Todo lo demás Sus bracitos Estaba suavecito Está bueno Está bueno Es como Del mismo material Del Hermenito de Kitty Ajá Está bien A esta le doy un 9 Fue la que más me gustó Sí Y esta es la mejor Sí Aunque la dama de honor Era esta Hello Kitty Creo que Nuestro amigo ahí Este hombre de nieve Por presentación Presentación Que de por sí Es graciosa Adentro Lo de Este Color rojo ahí De la jalea Y el sabor Ajá Bastante rico Y bueno Eso es todo por hoy Entonces pasemos ya A nuestras conclusiones ¿Qué opinas? ¿Recomiendas? ¿No? Este Opiniones de clausura Pues Yo siento que Son unas buenas donas Igual No las compraré Todos los días Definitivamente Eso y las calorías No ayudan la vida Pero Sí están chidas Sí tienen ganas De merendar De cenar Algo Como rico Dulce Y muy kawaii Pues adelante Cómplenlas Y también Sobre todo Las tacitas Y la tacita Y el termo Valen mucho La pena Y el hombre de nieve Como habíamos dicho Está muy bueno Y bueno Para mí Creo que en general Estaban muy dulces Todas Estaban muy 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 dulces Por ser promoción De Hello Kitty Creo que llama la atención Tener la temática Pero personalmente No las hubiera comprado Y también se me hacen Unas donas Muy muy caras Pero eso sí Están deliciosas O sea Si se pueden dar el gusto Si se lo quieren dar Si quieren algo dulce Dulce Sí las recomiendo bastante Son muy ricas Yo creo que todo Crispy Cream Es muy 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 rico Pero yo creo que tal vez No es algo Que coma todos los días O que consuma Y no en mucha cantidad Porque sí Si ahorita Ya queda un poquito Este Como que empalagado Y bueno Eso sería todo En esta ocasión Ah pero eso sí Se me pasaba Vale mucho la pena Los este El vaso Y el La taza Y el termo Están muy muy bonitos Creo que me gustó más El termo Ahorita que lo veo Cada vez me está gustando más Dije al principio La taza Pero no me está Me está Llamando al termo Y bueno Eso sería todo En esta ocasión Yo soy Dana Y estoy con Yurian Nos vemos chicos Nos vemos Esto es Nippon House Y nos estaremos viendo En otro video Hasta luego Adiós Nippon House Nippon House